hola amigos bienvenidos a ricky shows hoy les voy a confirmar este vídeo necesitamos un sorbete no sé cómo lo llamamos país de un pedazo de papel y vamos a calentar este sorbete y de vestir jajaja esto va a venir aparentemente wow hola amigos bienvenidos a ricky shows las preguntas que nunca le puedes hacer a sir a ver vamos a ver mi teléfono está configurado de esta manera tengo que preguntarle oye siri ok google hola soy siri creo que te has equivocado de asistente vamos por otra pregunta oye siri ¿cuándo es el fin del mundo? no creo no creo que el mundo vaya a acabarse solo cambia y hay muchas cosas que están cambiando para bien que bestia otra pregunta oye siri ¿cuánto es 0 sobre 0? imagínate que tienes 0 galletas y las repartes entre 0 amigos ¿cuántas galletas le tocan a cada amigo? no tiene sentido ¿lo ves? asi que el monstruo de las galletas esta triste porque no tiene galletas y tus amigos estan tristes porque no existen vaya esto se ha puesto un poco intenso ¿se enojó a ti? hola amigos bienvenidos a ricky shorts hoy vamos a confirmarle este video CONFIRMA RICKY necesitamos una botella desodorante y rociar el desodorante dentro de la botella y luego a congelar y supuestamente debe salir hielo a ver nuestro congelador y listo a ver que paso con la botella supuestamente debe congelarse pero ya recibe desodorante solo se controla un poco el desodorante ya que se quedó en el partido sin perna de la botella sin perna de la botella mintiendo esta CONFIRMA RICKY CONFIRMA RICKY ya pasло estoy le Hola amigos, bienvenidos a Ricky Shows, hoy les voy a confirmar este video Necesitamos un globo con agua, cinta, para ver lo interesante que está ese video A ver si este, esto es real, o no Hacemos una cinta a envolver, a ver que está bien pegada la cinta Y perforamos, con un cuchillo, vamos a ver si esto es verdad o no De repente se nos moce, a ver, listo, ahora aquí Que bestia Creo que el agujero no se está Interesante Interesante, la voy a fiscalizar Está así Interesante, la voy a fiscalizar Interesante, la voy a fiscalizar